la forma del personaje. Por ejemplo, voy a escalar esto un poco. Vamos a dibujarle aquí las piernas. Entonces, para dibujar, por ejemplo, extremidades, habrían dos opciones. Una sería añadir en la puntita otra esfera y estirarla, pero yo recomiendo otra que es, yo creo, bastante más útil, que es dibujar las piernas primero de forma brusca y luego, entre medio, en vez de añadir esferas aquí, se las añades en las conexiones. Por ejemplo, una y dos. Podría ir pinchando en las zetas first, puedo escalarlas también. Vamos moviendo. Como podéis ver, voy creando aquí una pose inicial para el personaje. ¿Veis? Ahora se ven que son las rodillas, los pies. Vamos a hacer lo mismo con las manos. Bajo las manos. Pongo un corte inicial. Voy a escalar un poco. Vamos a moverlo. Hay que tener en cuenta también que depende si pinchamos cuando estamos moviendo en la esfera o pinchamos en la conexión, el movimiento es diferente. ¿Lo veis? También para el escalado y para la rotación es diferente. Por ejemplo, vamos a mover, dibujo otra, muevo. Entonces, ahora con la tecla A alternamos para la previsualización del Adaptative Skin, que es lo que genera la superficie poligonal. Entonces, ¿veis? Pulsando una vez la A, veríamos aquí un previo de la Adaptative Skin. Por ejemplo, yo esto de aquí, lo haría un poquito más hacia aquí. Así. ¿Veis? Para que quede más homogéneo. Poco a poco vamos a añadirle la cabeza. Por ejemplo, voy a dibujar aquí. Y... No, he dibujado dos. Hay que andarse con ojo. Ahí está. Fijaros que lo único que voy haciendo es ir moviendo, rotando, moviendo, rotando. Añadiendo nuevas esferas. Vamos a colocarnos una vista lateral. Por ejemplo, colocarla aquí. Poco a poco vamos creando nuestro personaje. Luego, hay otras opciones que ahora os comentaré. Por ejemplo, voy a escalar esto. Entonces, si yo quiero... Yo quiero añadir una... Una esfera. Aquí. Pero, en vez de que vaya hacia afuera, quiero que me empuje la geometría hacia adentro. Lo que tengo que coger es seleccionarla. Entonces, en vez de sacarla, la meto, la meto, la meto. Y llega un momento que hace... Y salta. ¿Veis que ha cambiado ahora? Ahora, si yo hago una previsualización de esto... Bueno, aquí queda un poco mal. Pero lo que está haciendo es empujar esto hacia adentro. Voy a moverlo. A otra posición. Aquí. Fijaros, ¿veis? Está empujando como si fueran dos ojos dentro de la estructura de geometría. Pulso otra vez la A. Vuelvo a la visión de Z esfera. Entonces, cuando estoy dibujando... Por ejemplo, yo puedo... Voy a dibujar aquí. Pero voy a quitarla... Desde aquí. Voy a dibujar otra. Las tiro aquí. Entonces, si yo cuando estoy en modo draw pulso Alt sobre la esfera, lo que hago es borrar esa esfera. Control-Z para volver. Pero si pulso Alt y pulso sobre la conexión, aparece esta representación de la Z esfera y lo que hace es generar aquí una tensión para la malla. Mirad. ¿Veis? Tengo aquí esta tensión que la hace como una joroba. Entonces, si yo, por ejemplo, cogera la Z esfera y la escalo. Vamos a escalar un poco más. La tensión sería mayor. La tensión sería mayor. O si la moviera... ¿Veis? La tensión también sería mayor. Con Alt. En modo draw. Podría volver a cambiar a Z esfera normal. Y, como podéis ver, lo que le sale de aquí es una especie de, no sé, trompa o mochila. No sé, lo que queráis ver. Cuidado. Aquí. Esto. Que lo he abierto sin querer. Bueno. Pues como podéis ver, podemos añadir Z esfera. Podemos añadirlas tanto al principio de una Z esfera como en las conexiones. Y, además, tenemos algunas opciones que nos permiten generar tensiones o borrar también las Z esfera. Ahora bien. Yo lo que recomendaría es tratar de definir al máximo la estructura del modelo añadiendo Z esfera antes de pasar a la parte de la Adaptate Skin, que es cuando generas la geometría física real y empiezas a modelar, como hemos visto antes, con las primitivas o los objetos 3D importados de otro software. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, iré aquí y, bueno, pues generaría, si voy a hacer el bíceps, generaría un par de bolas. Crecería un poquito. Pues, bueno, lo típico, pues definiría la muñeca. También definiría lo que es el antebrazo. Vale, también, cuando estamos en Move o estamos en Rotar, depende si tenemos el Alt pulsado, hace una cosa o hace otra. Por ejemplo, con el Move haría como una especie de cinemática inversa. Bien, cuando tenemos la estructura que a nosotros nos interesa, evidentemente, no podemos conseguir algo muy, muy definido con las Z esfera, pero sí los volúmenes básicos. Pasaríamos a crear el Adaptative Skin. Yo os recomiendo, sobre todo cuando estéis probando estas cosas, que vayáis salvando de vez en cuando. Bueno, vamos a poner aquí ZBrush. Vayáis salvando las diferentes herramientas. Porque, aunque a mí no se me ha colgado aún grabando este vídeo, es, eh, algunas veces es algo inestable el software. Bien, volvemos a ZSphere. ZSphere, entonces, ¿dónde creamos el Adaptative Skin? Bueno, lo creamos desde el apartado de Tool. Vamos a abrirlo aquí en la parte izquierda. Y la última opción de todas, en ZSphere, es el Adaptative Skin. Entonces, en el Adaptative Skin, lo que tengo que generar es una subdivisión inicial, ¿vale? Que es la que nos marcará la subdivisión máxima que va a tener el objeto. Y que luego, dentro de Geometría, nosotros iremos bajando y subiendo para modelar. Aquí siempre hay que marcar la máxima. Luego tenemos la opción de Preview, que es el atajo de teclado A, que es lo que estábamos utilizando antes. A ver, fijaros que le cuesta ahora un poquito cuando está a una densidad de 7. Y luego tiene estas opciones de aquí, que lo que hacen es permitirnos controlar cómo las membranas entre las ZSphere son calculadas. Por ejemplo, voy a toquetearlo un poco. Por ejemplo, tenemos esto de aquí, que es el Membrane Curvature y el Intersection Resolution. Si esto lo voy modificando, veis que va cambiando la forma en que se generan las membranas. Si vamos a Frame, lo podéis ver con más claridad. Por ejemplo, si esto lo pongo a tope, veis que marca más las ZSphere. Esto a veces, sobre todo por ejemplo cuando estamos en partes que tienen una gran cantidad de esferas juntas. Por ejemplo, la parte de las manos, que sacarías 5 dedos de una misma esfera. Pues te ayuda un poco a controlar cómo se intersectan estos, ya que a veces da algún pequeño error. Pero bueno, vamos a dejarlo, fijaros, nos ha destrozado el modelo. Vamos a dejarlo como lo teníamos. A ver si quiere. Más o menos lo teníamos por aquí. También no es algo, precisamente, desde mi experiencia, que sea del todo 100% controlable. Me explico. A veces, pones un valor, te queda de una forma, mueves los valores, vuelves a dejar el que tenías anteriormente y te queda de otra. No es una de las mejores virtudes del software. Pero bueno, una vez te acostumbras, tampoco es nada que no se pueda solucionar con un poco de maña y paciencia. Bien, una vez tengo el objeto con la resolución máxima que yo quería.